Hola Carmen y Jorge, bienvenidos a este espacio que hemos reservado para discutir y reflexionar sobre las artes liberales y cómo se las vive en la universidad. El propósito original de las artes liberales era preparar a los individuos para la vida pública de la polis. No obstante, hoy en día vivimos en un mundo en el que el cuerpo político está mucho más fragmentado. Al adoptar el modelo de artes liberales, la universidad busca también proponer un modelo de ciudadanía ajustado al mundo contemporáneo. Sí, totalmente. Y yo creo que muchos de nosotros los profesores de la universidad también estamos pensando en lo que propone Martha Nussbaum sobre el cosmopolitismo, el ciudadano cosmopolita. Y creo que nosotros como universidad estamos también apuntando a eso. Es decir, es un ciudadano primero comprometido con el país, con la realidad ecuatoriana, pero por el otro lado también es un ciudadano global. Sí, me parece que sobre todo porque está más fragmentado la arena política, el espacio público, se deben o es conveniente proporcionar a los estudiantes estas herramientas, por ejemplo, para poder analizar el contexto, para poder cifrar sus mensajes de manera adecuada. Ahora con las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, sí es fundamental que las artes liberales puedan proporcionar esas habilidades para los estudiantes, para que se conviertan en ciudadanos que puedan participar en este debate de ideas. Y una cosa que yo también quería añadir, porque hay ese ensayo clásico de Martha Nussbaum sobre el cosmopolitismo, y ella habla de la importancia de esa filosofía en la educación. Primero porque nos hace más empáticos con los demás, y nos hace más empáticos al momento de reconocer y respetar las diferencias. Pero por el otro lado, algo muy interesante que ella dice, y que tiene que ver con tu pregunta sobre el mundo contemporáneo, y los problemas ahora no se resuelven localmente. O sea, tenemos demasiados problemas mundiales, ¿no es cierto? El cambio climático, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con la Amazonía? Esas no son preocupaciones locales, no son preocupaciones nacionales, sino que, como ella dice, requieren también del esfuerzo de todos. ¿No es cierto? Es un esfuerzo más que rompe con esas fronteras locales y nacionales. ¿Y en qué manera permiten las artes liberales cultivar esta ciudadanía global, específicamente? Bueno, situando al individuo, ayudándolo a situarse, dándoles herramientas para ser capaz de, como digo, analizar el contexto en el que está, tanto el nacional como el global, cuáles son las implicaciones de sus decisiones, de sus acciones, de las interacciones que tiene con otros ciudadanos. Y una vez hecho esta situación, darse cuenta en dónde está cada quien, poder cifrar estos mensajes, porque la comunicación es fundamental. Entonces, tener una conciencia retórica de los mensajes, de las interacciones simbólicas y materiales que tiene con el resto de ciudadanos. Creo que también hay que tomar en cuenta el modelo curricular. Entonces, nosotros como universidad sí tenemos un modelo curricular en que se hace énfasis en las humanidades, en las ciencias. Somos una universidad, además, que hace que nuestros estudiantes aprendan otros idiomas y piensen en otros idiomas por eso mismo. Que puedan, además, leer en otros idiomas, escribir en otros idiomas. Y algo que es súper importante también son los cursos socráticos. Nosotros hace, Jorge y yo estuvimos hace unos pocos meses en Chile, en una reunión con otras universidades de América Latina que tienen las mismas preocupaciones con respecto a la educación liberal, en artes liberales. Y compartimos con un profesor de Columbia University, que es Roosevelt Montazzi, que él dirigió el programa de los grandes libros. Y él hablaba, además, de la importancia de tener un core. O sea, esos cursos que todo el mundo tiene que compartir, como son los cursos socráticos para nosotros. Y a mí me parece que, a ver, la forma como nosotros pensamos en las ciencias, en esos cursos, tiene que ser, y creo que muchos profesores si lo hacen así, tiene que estar, abrir las ciencias hacia las humanidades. Y a mí me parece que CEDICOSMOS es un curso extraordinario que puede invitar y permitir a los estudiantes a familiarizarse con muchos autores que tal vez no conocían antes, pero que también les va a invitar a esa reflexión mucho más amplia sobre lo local, pero siempre en ese diálogo más global, ¿no? Ahora, en relación a eso, acceder a estos grandes libros, acceder al conocimiento, se ha vuelto mucho menos restringido gracias a nuevas tecnologías. En su momento, la universidad era el lugar que proveía acceso al conocimiento, a la información, y ese ya no es el caso. En esa medida, ¿cuál es el rol de la universidad en la actualidad? ¿Para qué sirve? Si es que esa información está disponible. Mi defensa de la universidad es que es el lugar de debate intelectual. O sea, no aprendes solo. Tú aprendes en diálogo con otras personas. Y realmente un profesor en este modelo de artes liberales es también un facilitador. Y es una persona que está dispuesta también a seguir aprendiendo con los estudiantes. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Entonces, por eso es que la educación en línea o la educación a distancia nunca va a poder reemplazar a la comunidad universitaria. Porque tú no aprendes solo leyendo cosas individualmente. Tú aprendes de los demás y aprendes conversando, aprendes dialogando, discutiendo. Cuando alguien te cuestiona y te dice lo que tú dices tal vez no está correcto. Por lo menos yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces yo creo que eso es algo que solo la universidad como un espacio de debate y de deliberación te puede dar. Sí, totalmente de acuerdo. Y además la universidad te permite tener la recepción de estos textos en contexto, digamos. Hay un profesor o una profesora que ha leído la obra muchas veces y que te puede dar las distintas interpretaciones, la recepción que ha tenido el libro, la obra a lo largo del tiempo y demás. Lo que te da un valor agregado. No es lo mismo leer Liliada solo y tratar de buscar la información y meterte en grupos de Facebook y discutir ahí, que con alguien que guíe de alguna manera la discusión, que está interesado o interesada en propiciar efectivamente esta discusión, esta construcción colectiva del conocimiento del que hablaba Carmen. En esa medida estos libros, si bien son accesibles, son libros de los que se ha venido hablando, en algunos casos, por miles de años. Lo que hace la universidad es no solo brindar acceso a esa información, sino también invitarle a uno a participar de estas conversaciones muchas veces milenarias. Creo que te invita a participar de esas conversaciones milenarias y creo que también lo importante es ver cómo esos textos que se pueden haber escrito en el pasado pueden tener también relevancia en el presente. Entonces yo creo que es ver cómo aplicas algo, o ves incluso, de qué manera lo que nosotros estamos viviendo ahora es también el resultado de un legado. Y yo solo les voy a poner esto como un ejemplo. El día de ayer nosotros estábamos hablando en mi clase sobre las castas en el periodo colonial. Y claro, yo les decía a mis estudiantes que piensen que esto no es solo algo que pasó en el siglo XVIII y no es algo que estamos estudiando como curiosidad intelectual, sino que realmente tiene relevancia para el presente. Cómo nosotros nos vemos, qué somos como sociedad. Entonces yo creo que hay que tratar de ver también cómo esos autores o esos eventos del pasado que nosotros estamos estudiando van a tener relevancia en el presente y nos van a invitar también a cuestionarnos y a interrogar muchas de nuestras actitudes en el presente. Claro, te inserta en una discusión que como tú dices viene de mucho tiempo atrás, lo cual te da perspectiva histórica, pero a mí lo que me gusta mucho del modelo de artes liberales es que estas formas de cuestionar, de preguntarse, de criticar los textos, etc., te da unas habilidades que puedes aplicar luego para otras cosas. No son exclusivas, nosotros que damos en las humanidades. El método que nosotros utilizamos no es exclusivo para analizar poemas, obras pictóricas y demás, sino que te proporcionan como un método para aproximarte después a otros problemas, qué sé yo, generación de información en redes sociales, de alguna manera te puede servir. Entonces yo identificaría dos formas, un contenido que ha sido probado, obras literarias, históricas, económicas, etc., y después una manera de aproximarse a ellas y tratar con ellas, que después se puede proyectar hacia otros temas, otras problemáticas. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que plantea el mundo contemporáneo para los individuos y particularmente en el contexto latinoamericano? A ver, los desafíos son varios. Yo tal vez lo que te podría decir es de qué manera nuestra educación en artes liberales puede preparar a la persona para estos desafíos. Es un mundo cambiante. Y es un mundo que también es bastante incierto. O sea, incluso piensen ustedes en, a ver, cómo nos sentimos nosotros frente al cambio climático que estamos viviendo en este momento. Entonces, sí es un mundo que te genera una incertidumbre sobre lo que viene después. Creo que para las generaciones de ahora, los estudiantes que se están graduando, sí hay muchos retos, incluso en términos del campo laboral. Y no estoy hablando solo del Ecuador, sino en otros lugares. ¿Por qué te prepara la educación en artes liberales? Porque yo creo que eres una persona mucho más versátil. Y eres una persona que está preparada para tomar nuevos desafíos. Porque a la final lo que hace esta educación es prepararte para que tú te cuestiones y para que sigas aprendiendo y sigas teniendo preguntas. Entonces, eso también permite que tú puedas hacer muchas otras cosas que no sean solo ese campo específico para el que tú te entrenaste. O sea, nosotros tenemos estudiantes que tal vez comenzaron en ciencias. Elisa Sevilla, que es profesora de historia, es un ejemplo de eso. Comenzó en las ciencias y ahora es profesora de historia. Tenemos un becano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades que estudió artes liberales y ahora, bueno, después hizo ciencias políticas y ahora tiene un cargo administrativo. Entonces, yo creo que es esa versatilidad que te da el modelo, esa curiosidad además que trata de despertar en los estudiantes y esa posibilidad de adaptarse también la que le vuelve tan importante y necesaria en este momento. También ayudarle a los estudiantes a entender que las situaciones de incertidumbre siempre han sido, ¿no? No es que sea ahora mismo en el siglo XXI que estamos nosotros experimentando por primera vez la incertidumbre del cambio de los tiempos y demás y que al darse cuenta de eso pueden ellos tener un repertorio de soluciones, ¿no? ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasó después de la conquista? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionó la sociedad? Etcétera, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el reto fundamental ahora mismo es la enorme cantidad de información que hay en todos lados. De manera, digamos, gratuita. El señor este que se metió en Coursera hizo todos los cursos gratuitos y hizo los cursos necesarios para ser ingeniero electrónico, ¿verdad? Gratis, en internet, en su casa, en su tiempo libre. Entonces, ese nivel de información tenemos. Creo que las artes liberales o el modelo de educación liberal lo que te permite es unos grados de discernimiento de esta información. ¿Qué información es válida? ¿Qué información no es válida? ¿Qué información está respaldada? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál no? Y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la San Francisco, por ejemplo, los éricosmos, que es lo que yo también doy, me preocupo de eso. Tratar de que se den cuenta. No es lo mismo toda la información que podamos ver en todos los medios a los que tenemos acceso ahora. Ahora, quedándonos un poco en el tema de la información, las artes liberales no constituyen un corpus de conocimientos específicos que se puedan transferir. En esa medida, ¿qué enseñan las artes liberales? ¿O qué se aprende al estudiar en este modelo? Idealmente, en ciertos cursos, sí, deberías topar ciertos temas más o menos. De eso se trata el core, ¿no es cierto? Son ciertos temas o ciertos cursos que vayan acompañando a los estudiantes y que les permitan reflexionar sobre sí mismos, primero, ¿no es cierto? Es la reflexión sobre sí mismos, la reflexión de sí mismos en relación al entorno y las ciencias, o sea, el entorno, pero como yo te decía, desde una perspectiva humanista. Sí, tal vez no es que se está enseñando el contenido como tal, sino que es más bien esa, a ver, es la preocupación intelectual. Eso es lo que nosotros también quisiéramos hacer. No, no estás enseñándoles, pero es inculcar. ¿Podríamos hablar tal vez de una cierta disposición hacia el conocimiento? Sí, yo creo que tal vez es eso, o sea, es abrirte la mente para que, abrirte la mente para que tú mismo busques seguir aprendiendo. Entonces, que yo hace varios años, cuando yo era decana, ahí me invitaron a dar una charla en la, no era una charla, era todos, varios decanos teníamos que presentar algo en la Universidad de los Andes. Y claro, yo comparaba la educación en, así, profesional, vocacional, que sigue el currículum marcado, con tener ahora lo que no podemos dejar de lado, el teléfono con Google Maps, que te dice cómo llegas de aquí a tu destino, versus caminar por la ciudad y perderte muchas veces, ¿no es cierto? Y decir, bueno, voy a coger este ataque, voy a explorar por este otro camino. Entonces, yo creo que esta educación en artes liberales lo que te hace es eso, ¿no es cierto? Que dejes el Google Maps y que tú mismo vayas explorando, ¿no es cierto? Y que digas, ahora voy a caminar por este, ay, mira, me voy a cruzar el parque. Y entonces, y a lo mejor el camino es más largo, y a lo mejor después te perdiste y fue más difícil, pero tienes todas esas sorpresas, ¿cierto? Esas posibilidades de ver otras cosas. Entonces, yo creo que es eso lo que nosotros tratamos de hacer. Y además, o sea, si tuviéramos que, o si me pidieran hacer como una operacionalización de esto, yo lo pondría en términos de habilidades, ¿no? La primera de ellas sería, como dije hace rato, tener unos criterios básicos para discernir entre toda la información a la que tenemos acceso. La segunda sería analizar críticamente dicha información, ¿verdad? La tercera sería procesar esa información de manera que pueda ser explicada, reformulada, cifrada, es decir, comunicarte con tus semejantes, con los demás individuos útiles especialmente para la participación en la arena pública, ¿verdad? Yo creo que eso sería, ¿no? Y es lo que se trata de hacer en los cursos que tenemos, ¿no? Hay un montón de información, cuál es válida, cuál no, etc. Cómo unos autores o unas ideas, más bien, cómo algunas ideas contradicen las ideas anteriores, cómo eso es parte de la formación del conocimiento, de un canon, de una tradición, de la transmisión de cierta información y demás, ¿no? Y esas habilidades, con este conocimiento que teníamos, luego pueden ser aplicadas a la vida personal. Platicaba con estudiantes que se graduaron acá de la universidad y ellos decían, como tú ahora te referías a este entorno que está cambiando constantemente, ¿no? Dicen, la San Francisco me permitió a mí adaptarme a esos cambios, ¿no? Poder analizarlos y después tomar decisiones y adaptarme. Uno de ellos estudió Administración de Empresas, pero trabaja en una empresa tecnológica, ¿vale? Entonces dice, aprendí a aprender, ¿no? No solamente a cómo llevar una empresa, sino cómo adaptarme y aprender estos nuevos términos, esta nueva forma de pensar de una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, esa sería como la aplicación más práctica de una educación liberal. En su formulación original, las artes liberales eran la educación para los individuos libres, un poco en contraposición a las artes serviles, para aquellos que tenían que depender de su trabajo para ganarse la vida. ¿Cómo entienden las artes liberales la idea de la libertad? ¿Y necesariamente está atada al privilegio? Bien, yo la enfocaría como, digamos, relacionando la libertad con la educación, ¿verdad? En el modelo original o antiguo, la libertad era una condición necesaria que daba lugar a la educación, ¿verdad? Me parece que ahora, en el mundo contemporáneo, la educación es la que te provee de esa libertad. A través de los conocimientos, la inserción en la tradición, el juicio crítico, la comunicación, todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia sería dónde se situaría la libertad. Mientras que la libertad antes era necesaria para tomar esa educación, ahora la educación te permite llegar a esa libertad. Sí, yo creo que además es una educación que te libera de prejuicios. De alguna manera es eso también, ¿no es cierto? Porque te abre la mente. Y yo creo que también tenemos que reflexionar sobre qué es libertad. Porque muchas veces también se asume que tengo la libertad de decir lo que yo guste, ¿no es cierto? O de pensar como yo desee pensar. Y está bien, ¿cierto? Tener una opinión propia, pero al mismo tiempo uno tiene que saber cuestionar su opinión. Y uno además tiene que estar muy consciente de cuál es el límite de esa libertad. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ese sí es nuestro trabajo como profesores. Claro. Y yo creo que no hay una respuesta única que pueda ser transmisible. Sino que es precisamente nuestro trabajo en estos cursos y en la educación de la universidad reflexionar sobre el concepto de la libertad e irlo construyendo colectivamente. Ayer estaba viendo una entrevista con Elon Musk. Ya ves que compró Twitter y le cambió el nombre, etc. Dice que una de las razones por las que lo compró es porque no había libertad de expresión. Pero entonces ahora, digamos, como que da carta de naturalidad a cualquier energúmeno que pueda decir cualquier cosa sin importar, digamos, en primer lugar, si tiene una utilidad operativa dentro del discurso que se trate y mucho menos si ofende a los demás. Entonces, yo creo que, no sé, tenemos que pensar hasta dónde, cómo es la libertad, qué es la libertad y cómo la vamos entendiendo, pero de una manera en que lo vayamos construyendo a nosotros, ¿no? Comunicándonos, estando en desacuerdo si se necesita, pero colectivamente. Más temprano mencionaste la importancia de validar, de legitimar la información. Lo mismo se aplica a las opiniones. ¿La opinión es un derecho o es un privilegio, de cierta manera? ¿Hay que ganarse el derecho a tener una opinión? A ver, no sé si le vería en términos de esa oposición, pero me parece que tienes el derecho a tu opinión, pero sí tienes que sustentarla bien. Y yo creo que eso es lo que nosotros también tratamos de hacer a través de nuestros cursos. No puedes construir un argumento sin bases sólidas. Y sí es un desafío bien fuerte, porque muchos estudiantes, cuando tú... Sí es nuestro papel también corregir ciertas cosas, ¿cierto? Cuando un argumento no está bien construido, o cuando vemos que realmente esa persona sí tiene que cuestionar su posición frente a diferentes ideas, frente a otras personas, porque al final eso estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, claro, algunos estudiantes piensan que estamos coartando la libertad, pero no es así. O sea, más bien nosotros estamos contribuyendo a que ellos se liberen de esas ataduras, de esos prejuicios, y que realmente puedan construir sus opiniones, sus argumentos, de forma más real, ¿no? Más sólida. Correcto, ¿no? En tanto que el individuo está en una sociedad, digamos que el contacto con el entorno y con los demás individuos generará impresiones, ¿verdad? Y esas impresiones pueden expresarse por medio de opiniones, y yo creo que cualquiera puede tener la que quiera, pero siempre que esté bien formada, que esté fundamentada, yo creo que esa sería la diferencia, ¿no? Nosotros, otra vez volviendo, quedamos humanidades. Cualquiera puede opinar lo que quiera de un poema, de una pintura, de una obra literaria, ¿verdad? En tanto que esté bien estructurada esa respuesta, cuando esté justificada, cuando tenga coherencia interna, cuando dialogue con otras interpretaciones de la misma obra, dale, puedes decirme, este poema es una porquería, digamos, o no me gusta para nada, ¿no? En tanto que lo, que tengas, digamos, una estructura que justifique dicha opinión. Y sabes qué, Alejandro, que yo, con respecto a lo que tú decías, ¿no? Es un derecho, es un privilegio. Yo más bien pensaría que tener la opinión tiene responsabilidad. Entonces tú tienes que asumir eso como una responsabilidad, y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que pedirles a nuestros estudiantes. Si tú vas a decir algo, es tu responsabilidad también, ¿no? ¿Qué es lo que dices? ¿Y cómo lo vas a decir? Ahora, un poco en relación a eso, tal vez extendiendo esta idea de la responsabilidad, ¿es un deber del individuo llegar a una opinión propia que esté bien fundamentada? O sea, yo creo que es una responsabilidad. Y a la final sí tratamos nosotros de formar este tipo de ciudadanos, ¿no? Es parte de eso. O sea, que sepan deliberar, pero que estén en ese sentido bien fundamentados. Entonces es eso, ¿no? Tener la libertad de expresión es eso. O sea, la libertad de expresión es un derecho, pero es una responsabilidad. ¿Cómo la manejamos? Y por eso me parece que es bien importante el argumento de Malthan Usman. ¿Por qué es eso? ¿No ser indiferentes? La situación mundial no puede ser indiferente para nosotros. Entonces, por ejemplo, en este momento, estamos pasando por unos momentos tan difíciles en el mundo. Por lo menos a mí me conmueve profundamente lo que sucede en Palestina. Entonces, yo quisiera que nuestros estudiantes también estén reflexionando sobre eso, ¿no es cierto? De que no es algo que sucede en un lugar distante y, bueno, no pasa nada. Es algo que nos afecta a todos como seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es que a mí ese argumento del ciudadano cosmopolita, que no significa que no eres un patriota al mismo tiempo, porque creo que puedes ser un patriota, pero al mismo tiempo ser un cosmopolita, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Malthan Usman, pero eso en este momento es cada vez más relevante, creo. Claro. Sería como empático no solo en el sentido de, ah, pobrecito, los damnificados de Acapulco, ¿verdad? Qué sé yo, miles de casos, ¿no? Sino que te permite analizar la situación de una manera global, de una manera, o sea, darte cuenta de que las situaciones en las que están los individuos siempre son complejas, ¿verdad? Siempre son complejas, tener eso en cuenta y ser capaz de navegar esa complejidad en el mundo. ¿Se entiende al rol de la educación, particularmente la educación liberal, como uno de emancipar, de emancipar a los individuos? Un poco, ¿de qué se les está emancipando? De los prejuicios. Sí, creo que es de eso. De las opiniones dadas, heredadas, aceptadas, sin cuestionar. Sí, sí, creo que es de eso. Como decíamos, cuando se te abre la mente, entonces sí te liberas de todo ese bagaje, a lo mejor, con el que estabas llegando antes, ¿no? Entonces, es de eso. Claro, digamos, te permite la capacidad de cuestionar y llegar al pensamiento único, ¿verdad? Decir, ¿por qué tengo yo que aceptar esta idea, esta explicación, este concepto, esta opinión? Sí tengo la capacidad de analizarla y verla en este contexto determinado, entender su complejidad, no solamente adoptarla y actuar en consecuencia, sino más bien, supongo que la educación liberal lo que te da es lo contrario, ¿no? Actuar en automático cuestionar, ¿no? Relacionarte, darte cuenta de la complejidad del contexto y a partir de ahí actuar en consecuencia. Y, ¿sabes qué? Además, yo creo que es súper importante también pensar que está bien cambiar de opinión. Claro. ¿No es cierto? Está bien, está bien dejar de pensar, dejar de ser la persona que yo fui hace cinco años, ¿no es cierto? Y convertirme en alguien diferente, porque a la final lo que la universidad busca es que las personas florezcan, ¿no es cierto? Y nosotros lo hemos visto acá. O sea, yo me he visto en los estudiantes cuando llegan a, nosotros damos en artes liberales en la carrera, cuando llegan son jovencísimos, sin experiencia, como asustados, luego los ves cuatro años después y, wow, son personas completamente diferentes. Claro, sí. O sea, que se expresan muy bien, saben argumentar, muy seguras de sí mismos también, ¿no es cierto? Pero hay una madurez que nosotros vemos, ¿no? En los estudiantes a lo largo de esos cuatro años, como van madurando. Entonces, por eso, es de ese florecimiento que te puede dar esta... No solo personal, sino intelectual, ¿no? Exacto, sí. Es decir, se aproximan a los textos de otra manera, ¿no? Ahora, ya para acabar, una pregunta un poco más académica, tal vez. Por adoptar una formulación adecuada, si bien un tanto superficial, se puede decir que el objetivo de una educación universitaria no es solamente adquirir maestría sobre un corpus de conocimiento, sino también la capacidad de ya sea extenderlo o impugnarlo. ¿De qué manera el modelo de artes liberales presenta una ventaja en este sentido, en darles a los estudiantes esta capacidad de expandir nuestro entendimiento sobre temas concretos, volviendo a la idea de las conversaciones milenarias, mantenerlas vivas? Creo que sería una educación, digamos, profesionalizante o vocacional lo que hace es te presenta una serie de conocimientos, te ayuda a relacionarse con estos conocimientos y te anima a aplicarlos, tal cual, ¿verdad? Entonces, creo que la educación liberal tiene un paso intermedio. Te presenta con cualquier tipo de conocimientos, ¿verdad? O sea, interactúas con ese conocimiento, pero como tú dices, lo cuestionas, lo impugnas, ¿verdad? Ya lo extiendes, ¿no? Digamos, pensemos en la ciencia. Así es como avanza, ¿no? Falseando concepciones anteriores a través de la experiencia y demás, lo vas extendiendo. Entonces, yo creo que la educación liberal te da ese paso intermedio donde no te da lo que decíamos. O sea, no tomes por cierta opinión o cierto conocimiento, sino cuestionalo, ¿no? Enjuícialo. Sí. Y, a ver, yo creo que además lo importante, a ver, y a lo mejor esto no es lo que más vende a las artes liberales y a una carrera de artes liberales. Entonces, no se te forman solo para conseguir el trabajo después. Entonces, la gente va a la universidad, ¿no es cierto? La educación vocacional o profesional va a la universidad, toma ciertos cursos y espera que después voy a conseguir un trabajo. Eso no es la universidad. La universidad es mucho más de edad que eso. O sea, vas a conseguir el trabajo y probablemente tengas una opción más amplia. Pero sobre todo es ese proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Es como ese proceso liminoide de la peregrinación, ¿no es cierto? Que es transformadora, como dice, ¿cómo se llama Turner? ¿No es cierto? La peregrinación es ese espacio liminoide y lo que importa es el camino, porque eso es lo que te transforma. Entonces, eso es la universidad. No es solo llegar al destino, sino es ese camino. Y de hecho, si lo vemos en términos del éxito profesional, una educación liberal incluso no te garantiza nada, pero te permite la opción de tener éxito profesional porque te permite cambiar, te permite adaptarte. Mientras que otro tipo de formación, la profesional o vocacional, no es aprende esto y aplícalo. Así funcionan las cosas y ya estuvo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por invitarnos. Gracias a todos ustedes. 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 Gracias.